Último momento. Último momento. Último momento. Y mucha atención a estos informes de último momento porque han asesinado a una persona en el Porvenir Atlántida. Tenemos todos los detalles con Ramón Maldonado desde el lugar de los hechos. Ramón, buenos días. Último momento. Buenos días, compañeras. Nuevamente, efectivamente nos encontramos aquí en la morgue del Hospital Atlántida donde, pues, en este momento familiares proceden a retirar el cuerpo sin vida del empresario ferretero del municipio del Porvenir Atlántida en este sector. Se trata de Giovanni Cruz que fue ultimado de varios disparos en el momento que él se encontraba en su negocio en la ferretería en el sector de la colonia Narciso Hernández. En la cabecera municipal del Porvenir donde, pues, llegaron sujetos armados a dispararle en el momento en ese sector. En este momento los familiares, pues, proceden a realizar el levantamiento o prácticamente permitir a que lo lleven a la morgue en judicial, ya que en este momento han llegado los miembros de medicina forense acompañados de varios fiscales hasta la morgue en judicial o la morgue en del Hospital Atlántida donde en este momento, pues, está siendo retirado ya el cadáver. La persona fallecida es un reconocido empresario ferretero de ese sector que tenía su negocio en ese sector de la colonia Narciso Hernández hasta donde, pues, llegaron estos sujetos desconocidos fuertemente armados y le dispararon en reiteradas ocasiones y sus familiares con el propósito de salvarle la vida lo trasladaron hasta el Hospital Atlántida pero lamentablemente en el trayecto del Porvenir a la ceiba, pues, falleció este ferretero del sector del Porvenir donde en los últimos ocho días se han realizado tres muertes violentas en la cabecera municipal del Porvenir Atlántida. Retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.